Hola a todos quienes están pendientes de este importante diálogo, como también escuchando pues este prestigioso medio de comunicación. Así es, el día de ayer se recibió por parte del Tribunal Contencioso Electoral la resolución en primera instancia por parte del doctor Fernando Muñoz Benítez, quien es nuestro buen ponente en el caso de la denuncia política que interpuse en contra del alcalde de Cantón Celique, el ingeniero Osvaldo Román Calero, en donde se pronuncia que acepta la denuncia por infracción electoral, violencia política de género, y interpone al denunciado ingeniero Osvaldo Vicente Román Calero la sanción de la destitución del cargo al alcalde del gobierno, del alcalde del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Celique y la suspensión de sus derechos de participación por el lapso de dos años. Asimismo, imponer una multa económica de doce mil dólares a ser depositados en la cuenta del CNE, también a emitir las disculpas públicas a costa del denunciante, publicar esta sentencia en la página web del municipio, y capacitar en violencia política de género al gas del Cantón Celique para que tenga conocimiento toda la ciudadanía de nuestro canto. Esa es la resolución emitida por parte del Tribunal Contencioso Electoral, doctor Freddy. Sabemos que también hay tiempos establecidos para una posible apelación, si así lo considera el alcalde, tiene tres días para presentar la apelación de resolución de la primera instancia, y el pleno del Tribunal Contencioso Electoral tendrá diez días para la resolución desde la interposición de la apelación. Esto ya en segunda y definitiva resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Muy bien, ingeniera. Uno lo ha planteado bien o lo ha resumido bien conforme se dan estas resoluciones, y qué capacidad y posibilidad tiene el señor alcalde del Cantón Celique para apelar. Ahora, podemos entrar en temas subjetivos, es decir, vamos a hacer elucubraciones. Vamos a pensar de que él no se diferencia de su homólogo o de su excompañero de paltas y de cualquier otro político que siempre pelean hasta el final, a sabiendas de que la cosa ya está terminada, de que es un asunto que debería concluir ahí. Él va a apelar, estamos seguros que va a apelar el señor alcalde. Ellos se quedan en los cargos públicos hasta el último minuto, hasta el último instante. Fíjese usted, ingeniera, personas que no tienen problemas judiciales, problemas administrativos de envergadura, como es este, que es grave. Solo le pongo un ejemplo. Los señores concejales de Luja, Cantón, y estoy seguro de otros cantones, que van a la reelección, o que van incluso por otras dignidades, esperan hasta el último minuto que la ley les franquea para presentar sus renuncias. Sobre todo, sí. Fíjense, se esperan hasta el último minuto, lo cual debería ser una mala señal. Para nosotros, como ciudadanos, advertir ahí, diríamos que ahí hay mucha tela. Entonces, nosotros colegimos fácilmente que el señor alcalde va a optar por todos estos recursos que aún le quedan, o uno que le queda. Así es, esto, bueno, la ley así le asiste también, pero conocedores, como usted lo indica, conocedores del accionar de este señor que inventará o aplicará mil argucias con la única finalidad de dilatar también este proceso, dilatar la respuesta por parte del Tribunal Contencioso Electoral. buscará mil mañas y artimañas para lograrlo. Pero yo creo que estamos muy seguros de que la ley seguirá actuando pegados a derecho. Vamos, tenemos una esperanza muy grande. Ya tenemos jurisprudencia con el caso del cantón vecino como es Paltas, donde pues ya tenemos ya, pues ya se posesionó la compañera anteriormente, vicealcaldesa Jennifer López, que ya se encuentra en funciones. Esperamos que también el Tribunal Contencioso Electoral se ratifique en esta sentencia y no haya manipulación alguna con la finalidad de tener otros resultados. De la experiencia o del seguimiento que se le hizo a ese caso, luego de la primera instancia o de la primera resolución, ¿qué tiempo tardó para que llegue la destitución definitiva del alcalde de Paltas? ¿Recuerda usted, tal vez tiene ese dato? ¿Qué podría decir? Sí, son dentro de aproximadamente ocho o doce días. Estoy, no estoy segura con el dato. O sea, claro, no, no. Porque se ratificó en segunda y definitiva instancia. Claro, claro, o sea, no tampoco es así tan perentorio ni tan preciso, entiendo, pero fíjese, pero era importante recordar. Entonces, imagínense en medio de tanta convulsión, de tantas cosas malas. Imagínense que nos sorprende al señor alcalde del Cantón, Célica, con su decisión decente de no apelar. Porque, de hecho, de todas maneras la cosa está consumada. Está consumada y cojo mis cuatro maletas y me voy, que sería un poco delicado, vamos a decirle mejor así. Sería lo delicado del señor alcalde, pero eso sería una sorpresa. Eso sí sería una sorpresa en los políticos. Es muy difícil encontrar actitudes así. Pero, bueno, todo puede darse y podría ser una sorpresa, podría ser un acto diferenciado que demuestre que no todo el mundo es igual. No todo el mundo es igual. Y usted prepararse ya, pues, para... Y eso obviamente lo inhabilita al señor alcalde en sus aspiraciones políticas. Aunque entiendo que él antes incluso ya había tirado la toalla, ya había desistido, había desestimado esa posibilidad y tampoco lo hará. Tampoco lo hará ahora si le ratifican la sesión. Son doce mil dólares de multa también, ¿no? Dos mil más del de paltas. Así es. Así es. Esa es la sanción que han interpuesto para el alcalde del cantón, Celica. Y en realidad, pues, con esta también sanción de no participar durante dos... No poder ejercer la participación durante dos años en estos ejercicios de la política también es una sanción más que interponen. Y, pues, realmente yo creo que fue uno de los motivos también el que descuidó su trabajo en nuestro cantón, el de estar con su cabeza destinada totalmente hacia la provincia con el único ilusión o sueño que realmente quiere ser prefecto. Eso yo creo que también fue uno de los motivos el que descuidó en su totalidad nuestro cantón cuando hubiese sido diferente, de que le hubiese dado toda esa entrega, todo ese cariño, todo ese respeto para Celica, el cumpliendo las obras, el cumpliendo con una administración correcta, eficiente. Yo creo que otro escenario hubiese sido. Afortunadamente, la Loja y la provincia cerró sus puestas también a este señor con la finalidad de que no participe también a la prefectura antes ya de conocer esta resolución permitida por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Porque de esto se trata, que esto quede un precedente para que no haya nunca más este tipo de personas que quieran aspirar a estos poderes políticos, a estos espacios que son tan importantes, tan delicados para la toma de decisiones, para el desarrollo de nuestras comunidades, el desarrollo de nuestros cantones y el desarrollo de nuestra provincia, que es la provincia de Loja. Afortunadamente, no tuvo esa aceptación, no tuvo esa apertura de los movimientos y partidos políticos, y es por eso yo, antes de esta resolución, ya cerraron sus puertas. Esto, como le digo, queda un gran precedente para que las nuevas autoridades que también ya se aproximan para el año 2023, que lo piensen, lo piensen mucho al momento antes de hacer y cometer estas faltas. Yo creo que sabemos que como seres humanos, como ciudadanos, conocemos de la Constitución, conocemos las leyes que nos rigen, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. A la Constitución, a la ley, al COTAD, que es el código que nos rige, las ordenanzas y reglamentos, hay que respetarlos. Cumpliendo la ley, yo creo que no tenemos motivo de estar preocupados que una sanción como esta nos pueda llegar en cualquier momento, hasta llegar a ser destituidos a un cargo que, si bien es cierto, es por elección popular, pero también al verse, al ver infringido en estas acciones que no son legales, pues también que conozcan que la justicia también sanciona este tipo de hechos que son totalmente reprochables por parte de la ciudadanía, porque así debe ser. Entonces, con esto también sabemos que las nuevas autoridades, que quienes pretendan violar la ley, violar la Constitución, sepan a qué atenerse. Y las personas que también vayan a ocupar las diferentes dignidades, que se encuentren atropellados sus derechos o vulnerados sus derechos, también sepan qué es lo que deben hacer y cómo deben actuar. En esta parte también, doctor Freddy, yo quiero aprovechar muchísimo, de manera muy especial a esta organización de mujeres, como es Mega Mujeres, quienes han sido esta institución que nos han patrocinado para poder alcanzar este gran triunfo que no únicamente le alegra a María Salomé, sino a las mujeres de Celica, a las mujeres de nuestra provincia, porque ya somos dos mujeres que hemos hecho justicia en la provincia de Loja, falta y hoy Celica, y esto también nos alegra a todas las mujeres a nivel nacional. Organización Mega Mujeres, quienes están de lleno entregadas a defender los derechos de la mujer ecuatoriana, han logrado un triunfo más a nivel de nuestro país y muy emocionadas para que así mismo. Sabemos que hay muchos casos a nivel nacional, sabemos que hay muchos casos que se han detenido en presentar esta denuncia y también hay muchos casos que la justicia no da una respuesta inmediata, pero animales, animales a todas las personas que se encuentren en estos casos a no callar. Y esto cuando lo hablo, Freddy, doctor Freddy, perdón, cuando lo hablo de estos derechos, no solo hablo por la mujer, también los derechos son vulnerados y atropellados, también al hombre. Aquí no es una lucha de mujer hacia el hombre, aquí es una lucha de exigir sus derechos, de respetar sus derechos, que se respeten sus derechos del hombre, de la mujer, del niño, de la niña, del adulto mayor, del servidor público, del servidor de la empresa privada, del transeúnde de las calles, respeten la ley, respeten nuestros derechos y garantizamos que realmente no tendremos sanciones como tal. A mí me tocó, doctor Freddy, asumir este proceso y enfrentar con una denuncia por violencia política de género. La violencia existe en todo espacio, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en el caminar del día a día. Hay violencia. A mí me tocó enfrentar la violencia política por el cargo en el que ostento. Así no pude quedarme callada, no pude quedarme de brazos cruzados, no era eso para mí ético de quedarme tranquilamente, sino de luchar y conseguir lo que hoy en día la justicia ecuatoriana nos da la razón. Así que, animales a todos quienes están pasando por esto, a no callar, a poner en conocimiento, a poner en conocimiento, a saber que la justicia hoy en día nos da la razón y que seguros estamos de que esto tenemos que poner un alto a todo este tipo de violencia, doctor Freddy. Muy bien, María Solomé, perdón, ingeniera, el asunto está clarísimo, ¿no? Hay dos mujeres y una alcaldía que se ha peleado duro, se ha disputado durísimo. Fíjese usted que nos dejan lecciones. Siempre la democracia, la democracia siempre vivirá en la adolescencia, porque no podemos nosotros aprender de decisiones, resoluciones que son aleccionadoras, como por ejemplo, un juez electoral le ordena a un ciudadano que ha incumplido, que ha actuado de manera arbitraria y le suspende dos años en su vida política. Un juez electoral, un solo hombre, una sola autoridad. Imagínense, todo un pueblo revoca a una autoridad y queda indemne en sus derechos políticos. ¿Qué le parece para que ustedes, que están todos los días en el fragor de la política y que pueden llegar a ocupar puestos estelares, que pueden llegar a la asamblea para cambiar leyes, códigos, como el de la democracia? ¿Cómo puede ser posible que ciudadanos revocados por el pueblo de manera abrumadora, solo pensemos, usted y yo, todos vamos a pensar, ¿quién es más autoridad en un Estado democrático que el pueblo? ¿Cómo puede ser que un hombre suspende dos años los derechos políticos a otro hombre, un ciudadano, y todo un pueblo que es la autoridad suprema lo manda a su casa a una persona y le deja indemne sus derechos? Linda la cosa, para que aprendamos, para que realicemos. Y miren la audacia. Decíamos, los concejales no son capaces de renunciar sino hasta el último día. ¡Qué audacia del político! Pero más audacia es aquella persona que son revocados, que son derrotados una vez, otra vez y otra vez, tres veces, y siguen. El político vive de eso y es de otra estirpe, definitivamente. Por eso no los podemos entender. Dice este mensaje, Estimado Freddy, buenos días. Lo que pasa es que en estos cantones, los alcaldes se creen dueños del pueblo como si fuera su hacienda. Se creen dueños hasta de la gente y creen que pueden disponer de ellos así a su antojo. Dígamelo con mi experiencia que tuve, ya sabe dónde, y que se lo repite la misma historia de abuso hasta con las mujeres. Claro, pero usted dice aquí en este mensaje como que si fueran esos cantones. Y la verdad es que es estos cantones, esta provincia, esta provincia. Perdóneme, ingeniera, que quiero leer un mensaje aquí porque me han dado un video que dice, este video es de ahora en la mañana, sector Loma Redonda, vía Olmedo, Chahuarpamba, meses de abandono, derrumbes en curva, y hasta, están viendo ahí, creo que hasta un burro se ha ido al abismo, insondable de la nada, porque los carros están parados ahí. Esos son los problemas que nosotros hemos tenido, ingeniero, y que los tratamos más temprano, no, lástima. Algo nos pasa en la provincia. Mire usted, mujeres que tienen que luchar, pelear para que les reivindiquen sus derechos. ¿Por qué tendrían que estar peleando si los alcaldes son gente decente que llega ahí? Gente que ha sido elegida por el pueblo y que solo el pueblo los elige. Sí, pero trastocan, transgreden las leyes. Entonces, tienen que ser sometidos a un juzgamiento legítimo. No, no hay por dónde perderse. Pero hasta eso tienen que pelear ustedes, para que les dejen en sus puestos. ¿Cómo no vamos a pelear aquí por el abandono de la vialidad? Bueno, otro mensaje dice, mujeres como María Salomé Lubeña necesita aloja verdaderas líderes y no fórmulas odiadoras que no saben ni qué significa feminismo. O mujeres como María Salomé, hombres como, yo les rendimos admiración, dice el doctor George Velázquez. Y le preguntan también si AME se habría pronunciado porque no lo hizo ni por lo de Paltas ni por Celica. Bueno, esas son asociaciones también un poco de, que arman espíritus de cuerpo y son aliados de los alcaldes y no de las vicealcaldesas. Entiendo que ahí no hubo ningún pronunciamiento, ingeniera Lubeña. Sí, así es doctor. Primeramente por agradecer cada uno de esos mensajes que están circulando en las redes sociales en este diálogo en el que estamos con usted doctor. Muchas gracias. Esto siempre, siempre ha sido mi mensaje. Agradecerles infinitamente estos mensajes nos fortalecen y nos impulsan a seguir trabajando e impulsando que esto pues no se quede en la impunidad. Gracias a cada uno de ellos y pues también nos garantizan que estamos haciendo las cosas bien y que estamos en el camino correcto. En cuanto pues en realidad estas acciones pues de doctor Freddy, como le indico, o sea, no pueden quedarse en desconocimiento y más bien siempre a motivarles a muchas personas más que están en estos procesos a que sean denunciados. Su pregunta doctor Freddy, al final no la escuché muy bien. No, pues había, lo que pasa es que había una observación de que la AME tampoco se pronunció, creo, o sí. Ah, ya, AME, lamentablemente la Asociación de Municipalidades del Ecuador, ellos se convierten como respaldar a los alcaldes únicamente. Por eso le decía, espíritu del cuerpo. Y eso no se trata, porque esto siempre ha sido también nosotros como mujeres concejalas, como mujeres vicealcaldesas, hemos hecho esa observación a AME nacional, porque realmente aquí no se trata en defensa del alcalde, ellos no tienen que estar defendiendo únicamente al alcalde, ellos son de todo representantes de un consejo municipal. Sin embargo, a AME no hubo ningún pronunciamiento, no a favor de las mujeres, doctor Freddy, sino a favor de la ley, de lo que realmente la ley indica, porque en el caso que fuera, en el caso que fuera, una mujer estuviera en la alcaldía y un vicealcalde varón estuviera luchando por sus derechos, pues también la ley le asiste, porque está exigiendo lo que en la ley está escrito. No es que porque solo seamos mujeres tenemos el derecho de reclamar. No, no, no. Eso que quede siempre muy claro, porque a veces incluso hasta mujeres mismo no entienden el mensaje, claramente el de que se trata esta lucha. Lamentablemente AME no se ha pronunciado y pues esto también queda también para que ellos puedan rever su actitud enfrente a estos procesos que se están dando a nivel nacional y que pues su pronunciamiento su accionar sea realmente a favor del consejo municipal independientemente de los casos que sean en contra del alcalde o no. Muy bien, Gerina. Bueno, no es que nos queremos reivindicar nosotros, pero con la actriz Jennifer López que tiene nombre de actriz pero no hay cómo negarle, ¿no? entonces con usted siempre hemos sido no creo que solidarios acaba el término sino que hemos sido consecuentes con lo que tiene que ser si siempre hemos procurado estar con lo que es correcto con lo que es legal y con lo que es justo pues es más ni siquiera las hemos conocido y ya estábamos respaldando la lucha que ustedes llevaban y no necesitamos ser mujeres, ¿no? no necesitamos ser mujeres somos hombres y creemos que estaban en su justo derecho de reivindicarlos de reivindicarse y han luchado por eso y les ha ido hasta ahora bien pero nada ha sido fácil ¿no? nada ha sido fácil y sin embargo noto que había un pueblo que las ha respaldado también muchísimo muchísimo las ha respaldado y espero que sean consecuentes con el pueblo mi parte le quiero agradecer y la próxima entrevista será ya como la alcaldesa titular una vez que llegue a la alcaldía pues ahí entiendo que con su nuevo equipo tendrá que revisar algunos procedimientos administrativos como como se han dado y nos iremos enterando seguramente porque eso es saludable esa renovación es saludable para que para que se vea cómo se manejan las instituciones yo creo que siempre será saludable una renovación institucional con sus autoridades ingeniera así es doctor freddy pues esperamos y estamos muy seguros que el tribunal contencioso electoral se ratificará en segunda instancia con su sentencia y pues ya en el caso de asumir esta las funciones de alcaldía siempre el compromiso de seguir trabajando y seguir transparente la administración municipal sabemos como es de conocimiento público en reiteradas oportunidades lo hemos dialogado con usted doctor freddy sobre los múltiples situaciones que se han venido dando aquí en la administración municipal que son realmente han causado mucho daño a los selicanos mucho daño en la institución y que a simple vista lo hemos podido incluso tener esta información yo creo que una vez estando también ya dentro de casa ya hemos de revisar muy cuidadosamente cada uno de esos procesos cada uno de de este accionar con la única finalidad con la única finalidad de administrar correctamente los recursos que son los recursos de la ciudadanía transparentar esta administración y garantizando que al menos en los pocos meses que nos toque estar al frente si así fuera el caso pues así fuera la justicia que nos dé la razón una vez más garantizar que sea pues realmente lo que los selicanos ellos requieren hemos puesto siempre en conocimiento de la ciudadanía hemos puesto en conocimiento de los órganos de control y también ese compromiso a ratificar que así mismo lo seguiremos haciendo para que ellos sean quienes determinen en realidad las condiciones en las que queda la institución municipal una vez más siempre agradecer a cada uno de los ciudadanos que están pendientes y que se han sumado a esta lucha doctor Freddy de mujeres agradecerle también a cada uno de los caballeros que también se han sumado a esta lucha de las mujeres que nos tocó ahora las mujeres estar al frente también y a ustedes como medio de comunicación como bien lo dice ha sido la poca pocas oportunidades de conocernos personalmente pero siempre nos han dado esa oportunidad de poder dirigirnos a la ciudadanía que es nuestro deber de hacerlos para poner en conocimiento esto estimado Freddy también que quede un mensaje muy claro a los nuevos candidatos a la alcaldía a las candidatas a las concejalías que gracias a esta acción de protección que se ganó para restituir mi dignidad como vicealcaldesa gracias a esta acción de protección que se ganó gracias a la justicia que nos dio la razón hoy Celica también tiene esa gran posibilidad de garantizar que en mayo del 2023 Celica también contará con una vicealcaldesa mujer esto estimado doctor y ciudadanía celicana esto no es un discurso de violencia política esto es una realidad que nos tocó pasar hoy me tocó pasar a María Salomé y se demostró que cuál debe ser el accionar de la persona que se siente vulnerada sus derechos y que qué es lo que se debe hacer también con las personas que vulneran sus derechos con las personas que también se burlan de la ley personas que llegan a la institución pública tienen que respetar la ley si no respetan la constitución no respetan la ley ¿a quién van a respetar? Entonces que esto sea un atenuante para que realmente las nuevas autoridades que vayan a direccionar los destinos de nuestras parroquias de nuestro cantón y de nuestra provincia realmente la opinen una en mil veces qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer eso estimado doctor y muy gustosa de los próximos días que nos den nuevamente las noticias pues también de comunicarle a usted para que de igual manera nos brinde este espacio y poderle informar a la ciudadanía de la ciudadanía de la ciudadanía